¡Ale! 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 Hola qué tal flamencos, bienvenidos a Universo FlamencoTV, soy Juan de Dios Tamayo y en esta ocasión vamos a ver unos tangos que pidió un suscriptor, es una falseta de tangos pero pero por arriba, ¿vale? Por el tono de Mi, la toca Diego Amaya, le está acompañando Antonio Reyes por tangos. Claro, luego os pondré por aquí el enlace si lo queréis ver. ¿Vale? Y nada, la falseta, como la habéis visto, pues nada, estamos aquí haciendo unos compases. Esto también se lo ha cogido a él, que es una entrada, o sea, está haciendo aquí unos compases, ¿no? Por ejemplo, si estamos tocando por aquí, pues podemos hacer... ¿Vale? Pero en esta ocasión, vamos a hacerlo así. Esto empieza el compás, ¿no? ¿Vale? Como habéis visto, es golpe y hacemos... ¿Vale? ¿Veis? Es... ¿Veis? Eso quiere decir, lanzamos... ¿Veis? En los dedos, ¿no? Anular, medio, índice... Recoge... Lanza, ¿vale? Y recoge, o sea, recoge el índice, ¿vale? Y lanza el índice. Lo voy a hacer, mira. Anular, medio, índice... Recoge, índice... Lanza... Y recoge, ¿vale? Taca, taca, tata... Luego... Y lo hacemos así. Quiere decir, golpe... Recogemos... Golpe... Recogemos con el índice, ¿vale? Sería... Esto el acorde, aquí en este fa... ¿Vale? Y le ponemos aquí el dedo aquí... ¿Vale? Ponemos este do, el do séptima... ¿Vale? Le ponemos el dedo aquí... Lo hacemos... ¿Veis qué? Es una vez aquí... Otra vez aquí... Otra vez aquí... ¿Veis? Aquí pongo este dedo aquí... Pongo este fa... Y luego hago así... ¿Veis? Aún ligado aquí en la prima... Y la sexta... Y... Rasgueo, ¿vale? Entonces sería... Vale, ya empezamos... Cuando he terminado esto de aquí... Aquí hago un compás... ¿Vale? Es como por medio... Pero simplemente por aquí... ¿Veis? ¿Veis? Esto es... Golpe aquí en fa... Y hacemos... Un, dos, tres... Quiere decir... Golpe... Pulgar para arriba... Mano para abajo... ¿Veis? Y... Mano para arriba... ¿Vale? O sea... ¿Veis? Y luego... Golpe... Y luego... ¿Veis? Para abajo con toda la mano... Y para arriba... O sea... Voy a hacerlo despacio... ¿Veis? 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 así y me voy a esto que es ponemos la cejilla en el 5 como si fuéramos a hacer la menor y hacemos aquí veis que es 5 5 luego 7 8 y 75 ligado con el con el bordón hay que darle aquí mira en el 8 vale entonces sería en la primera 55 7 8 con el 5 en la sexta vale o sea sería ahora 75 ligado vale ahora veis lo que es en la primera todo 55 7 8 7 5 7 8 7 5 8 vale y ahora nos vamos al 3 vale tocamos la sexta vale a la misma vez que hacemos hacemos 7 5 3 vale lo único que aquí es 7 y luego 5 3 ligado vale eso que sería sería así lo mismo ahora cambiamos aquí veis ahora tocamos la quinta vale y en vez de irnos al 7 nos vamos al 6 vale terminamos en el 6 y veis 5 3 1 y ahora ahora cambia la cosa aquí un poquito vale vale entonces aquí hay un pequeño cambio de de melodía vale hace así vale voy a explicar hace así veis que he hecho así he hecho 1 1 3 luego con el bordón con el bordón con el 5 vale y aquí el 1 lo hacemos luego nos vamos al 4 y ligamos 4 1 y luego veis aquí el relleno que hace para llegar al otro compás conforme hemos hecho esto ¿eh? veis aquí el relleno que hace para llegar al otro compás conforme hemos hecho esto habéis visto ¿no? que es ¿eh? es 1 3 1 luego ¿eh? 3 5 ¿eh? y luego 4 4 1 0 ¿eh? ligado y con la sexta al aire ¿vale? sería así muy despacio veis ¿no? conforme hemos hecho esto hacemos así ponemos en mi mi novena este hacemos así ¿eh? veis que esto digamos que va un poco a contratiempo ¿vale? o sea va un poco como lanzando con intención ¿vale? hace así es es lanzamos luego recogemos ¿eh? como por bulería parece ¿eh? y luego dos golpes ¿vale? voy a hacerlo despacito esto esto de aquí muy fácil mira baja la mano recoge el dedo ¿eh? dice quiere decir baja la mano sube el dedo baja y sube ¿vale? o sea ¿eh? ¿eh? golpe recogemos o sea sería dos golpes ¿vale? enseguida otra vez la falseta igual ahí hay un remate ¿vale? cuando hacemos así 5 5 3 1 aquí en fa ¿vale? rematamos en fa y ahora viene la alzapúa voy a hacerlo entero un momento despacio también para que lo veáis sería ¿vale? sería ¿vale? sería de re muy fácil ¿no? como así quiere decir ponemos sol y vamos al vamos a poner esta posición ¿vale? la de fa y nos vamos aquí al 3 y hacemos 3 2 3 1 ¿eh? quiere decir ¿vale? con golpe o podéis hacer ¿vale? así no hace falta en este momento yo lo he hecho así pero que es porque me ha venido así podemos hacer ¿vale? el caso es que tengáis esto metido ¿vale? pam 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 vale no hagáis sino que ¿vale? pues nada flamencos ahí tenéis la falseta ¿vale? me la pidió el suscriptor lo que pasa que de verdad que perdonarme perdonarme el suscriptor que sea ¿vale? cuando vea el tutorial que me lo diga porque es que como son tantos mensajes luego no sé quién quién me lo ha pedido y eso ¿sabes? porque tengo que buscarlo y no los encuentro pero bueno que yo sé que eres tú y te aprecio un montón por haberme por haberme aconsejado que haga este tutorial porque la verdad que me ha gustado este tutorial consta de otra parte ¿vale? o sea es la otra falseta que hace en el tema ¿vale? ahora la pondré por aquí también otra vez para que la veáis hace otra falseta también muy bonita y también la voy a poner ¿vale? así que nada espero que la disfrutéis como siempre y un flamenco abrazo al final ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ale!